Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido No volveré, te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resejó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí, te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo juro por Dios que me mirá Te lo juro por Dios que me mirá No volveré, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Suscríbete!